El doctor Julio Montenegro informó que se procederá legalmente contra el estado de Nicaragua debido a las secuelas que le dejó la golpiza policial a la ciudadana Zaira Cordero, originaria de Masaya. Hubo una agresión desde el 1 de mayo, amanecer el 2 de mayo, por parte de algunos oficiales de la policía, aparentemente hay dos de ellos detenidos, que están bajo proceso investigativo, pero hay una situación preocupante, es decir, a pesar de la situación de agresión que sufrió Zaira y de que eso implica la afectación permanente de lo que es su ojo derecho, también ha habido una especie de asedio que incluso se observó cuando ella estuvo en la clínica del INSS, donde su marido viró la presencia de aproximadamente tres patrullas de antimotines que andaban cerca del lugar, así como personas extrañas de civil que andaban tomando fotografías. Llegamos nosotros y nos encontramos con esa situación, y inclusive pues estuvo la presencia del CENIT, de una de las abogadas del CENIT, y estuvimos acompañando a los familiares dentro de ese proceso. Debemos decir que ahorita estamos próximos a lo que es establecer alguna especie de denuncia, de demanda de parte de las autoridades para que se haga justicia en este caso, se castigue a los responsables de ese hecho, se sepa quiénes fueron, se sepa cuántos de ellos participaron, quién orientó esa acción, aparte de eso que se le devuelva, perdón, lo que es una moto que a ella le fue ocupada, así mismo que el Estado pues responda por el daño provocado de carácter permanente. Debe tenerse en cuenta de que ella tiene dos menores hijos que se han visto afectados por esa situación. La víctima hasta ahora no encuentra una explicación al salvajismo policial que recibió de parte de las autoridades. El Estado me agredió brutalmente, pido justicia por las personas que me hicieron eso, quiero saber quiénes son y por qué me dejaron ahí tirada por más de una hora desangrándome, me dañaron mi ojo permanentemente y ahora pido indemnización de por vida de parte del Estado, porque fueron ellos los que me hicieron el daño, no solo a mí, sino a mi hijo y a mi familia. Y por favor no sigan tratando así a los nicaragüenses, basta ya. ¿Cuál es la condición de tu ojo? ¿Qué te han dicho los médicos? Pérdida total de la visión, es un daño irreparable. ¿Cómo fue que sucedieron esos hechos? No lo sé, simplemente vinieron ellos sin saber por qué me agredieron brutalmente. Marcos Medina, Noticias 12.